Tiene que ver con lo que se vivió en las últimas horas, este allanamiento al edificio donde vive Cristina Fernández en Recoleta. Al edificio, porque a su departamento no pudieron entrar, ella vive en el quinto piso, esto es por los fueros de senadora. Así lo hicieron al departamento del primer y del cuarto piso. Este procedimiento estuvo a cargo de varios efectivos de la federal. Fue por la causa de los cuadernos de la corrupción. Fue el propio juez Claudio Bonadio quien ordenó a la Policía Federal la realización de este allanamiento, como te decíamos, que se dio en el marco de esta causa, el escándalo desatado por los escritos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata. Y como te decíamos, por los fueros de la senadora, los uniformados no pudieron ingresar al departamento de la expresidenta. Apenas se ha enterado este allanamiento, Gregorio Dalbón, el abogado que estamos viendo en pantalla en la parte izquierda, se presentó, el abogado de Cristina se presentó en el lugar, cuestionó la decisión de Bonadio, dijo, esto es un amedrentamiento, esto es un circo. Si bien el operativo, en el que también utilizaron perros de la Policía Federal, se realizó, como te decíamos, en el primer y cuarto piso, que no pertenecen a la exmandataria que vive en el quinto, criticó y calificó como ilegal, porque los pisos allanados están ligados al grupo empresarial que pertenecía a Cristóbal López y Fabián Dasousa.